¡Hey titanes! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos con un vídeo sobre una aplicación. Va a ser un vídeo muy rápido, pero es para mostraros una aplicación que estoy utilizando con mis fotos de entrenamiento, mis fotos deportivas y que estoy colgando en Instagram y que todos me estéis preguntando sobre ella. La aplicación es VeloGraphic. Pues bien, VeloGraphic es una aplicación que lo que nos va a permitir es añadir sobre nuestras fotografías, cualquier fotografía que hagamos en cualquier momento, tanto el recorrido de nuestro entrenamiento, de lo que hayamos hecho, en una forma de línea, con una serie de opciones que nos va a permitir utilizar, así como una serie de stats, lo que viene siendo una especie de batch con la información de ese entrenamiento y lo vamos a poder colocar en cualquier tamaño y en cualquier parte de nuestra fotografía. Vale, la aplicación es esta que veis aquí, VeloGraphic. Tiene ese icono, este icono que veis aquí. Y bueno, una vez la abrimos, evidentemente, yo ya la tengo configurada y todo, pero la primera vez que abráis la aplicación os va a decir que os tenéis que crear una cuenta, es totalmente gratuito y que tenéis que vincularlo con Strava, ¿vale? Con vuestra cuenta de Strava. Realmente os lo guiáis con vuestra cuenta de Strava. Y entonces lo que vais a poder obtener son fotos de este tipo. Veis la fotografía con el recorrido y una serie de datos que podemos personalizar. Aquí podéis ver otro ejemplo de fotografía con otro recorrido, incluso con la foto intermedia, punto de inicio, punto final y estos stats de aquí. Entonces, que una vez la tenemos configurada, utilizarla es bien sencillo. Le vamos a dar aquí a agregar la actividad que queramos. Como veis aquí me salen absolutamente todas las actividades que tengo en mi Strava, ¿vale? Podéis ir viendo, pues eso, distintos recorridos con distintos parámetros y demás. Entonces, suponer que quiero utilizar esta de aquí. Le vamos a dar y ya nos sale el recorrido y la información. Aquí nos dice ahora que qué fotografía queremos utilizar. Podemos utilizar, vale, por suponer que, no sé, de todas las fotografías que tengo aquí, voy a utilizar esta foto de aquí, mismamente, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo para que veáis cómo se hace. Entonces, ahora mismo no podemos modificar nada más que mover la foto. Entonces, aquí nos dice, tenemos una serie de pestañas en las que en la siguiente podemos ajustar la foto. Simplemente le vamos a dar un efecto a la foto con más intensidad, menos intensidad. La foto podéis retocarla también de luz, de tono, saturación, colores, con cualquier otra aplicación externa y simplemente ponerla. Porque aquí, pues la personalización de la foto, como veréis, es muy poquito. Darle una especie de saturación y un poco más de brillo. Una vez ya la tengamos acorde a nuestras necesidades, pinchamos en la pestaña de ruta. Y entonces, con la ruta, lo que sí que vamos a poder ya es mover el recorrido, vamos a poder escalar el recorrido, que lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Y vamos a poder jugar con el tamaño del grosor del borde, ¿de acuerdo? Vamos a poder jugar con la transparencia del borde. Epa, que no me va con el dedo. Es que haciéndolo al revés, esto es complicado. ¿Vale? Jugamos con la transparencia del borde, por si queréis dejar solamente lo que es la silueta o el borde. Y vamos a poder jugar con el relleno. Como veréis, veis que me deja quitarlo o ponerlo, ¿vale? Ya eso cada uno como quiera. Luego vamos a poder utilizar aquí los... Epa, que no me va con el dedo, es que al revés. Los markers. ¿Qué son los markers? Nos deja marcar si queremos mostrar el de inicio o no mostrarlo. ¿Vale? Como veréis, está en verde. Y el de finalización. El de finalización, veis que se pone encima del de... Del de inicio, ¿vale? Entonces a veces si queréis mostrar solamente el de finalización, por ver el rollo así carrerita, pues quitáis el de inicio y aparece solamente el final. Bien. Luego, en el badge, una vez lo apretamos, ya vamos a poder moverlo, lo mismo que el otro, vamos a poder escalarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle que podemos mostrar o no mostrar el badge, porque a lo mejor os interesa solamente dejar el circuito. Pues bueno, pues dejáis el circuito. Y en caso de que queráis mostrar el badge, vais a poder mostrar o no el borde. Veis que se quita el borde o lo añadimos. Y luego la intensidad de la transparencia de ese badge. Y a continuación tenemos los stats, donde podemos edit... Entramos aquí que pone tile, por ejemplo, el primer campo, y nos deja, como veréis, escribir para que pongamos lo que nosotros queramos. ¿Vale? Podemos aquí, en el top, una serie de campos que podemos modificar. A ver si me lo enfoco y lo veis mejor. Distancia, velocidad media, duración en un formato, duración en formato de horas y minutos, la elevación total y el ritmo que hemos tenido. No son muchos datos, pero bueno, algo es algo. ¿De acuerdo? Y luego, por último, en el del top y en el del bottom, pues podemos mostrar los mismos campos y simplemente cambiarlos. Una vez tengamos hecho esto, le vamos a dar a save y automáticamente tenemos ya la fotografía guardada. Si nos vamos a nuestro carrete de fotos, vais a ver que esta última fotografía, aquí, ¿veis? La tenemos aquí ya completamente terminada y lista para subirle a las redes sociales. Bueno, pues como veréis, la aplicación de Velografic está disponible tanto para Android como para iOS. Creo que en Android, creo que tiene alguna opción más como que nos permite cambiar el color del recorrido. En iOS eso todavía no está implementado, pero creo haber visto por ahí gente que lo utiliza, que cambia el color del recorrido y es porque me parece que tiene la aplicación para Android. Yo como no tengo Android, pues no puedo comprobarlo, pero bueno, no es más que una mera estética. Es algo que queda chulo, queda interesante, os sé que os ha gustado bastante porque me lo habéis estado preguntando tanto de forma pública como de forma privada. Y que bueno, a partir de ahora, siempre y cuando no me canse y crea que queda chulo, pues lo voy a ir poniendo en las fotografías que voy haciendo evidentemente en cada uno de los entrenamientos. Nada más, no sé si conocíais o no conocíais esta aplicación. Si conocéis alguna otra aplicación que haga lo mismo de forma similar, de forma fácil y podamos obtener también fotografías así tan chulas, por favor, dejármelo por ahí por los comentarios para que podamos verlo todo. Ver la aplicación, echarle un ojo y ver cómo funciona también porque a lo mejor hay alguna otra que sea más interesante que esta de Velografic. Y nada, ya sabéis, como siempre, cualquier cosita, cualquier comentario, cualquier sugerencia, me la dejáis por los comentarios que lo respondo absolutamente todos. Like si os ha gustado el vídeo, dislike si no os ha gustado, que hay gente que a lo mejor este tipo de vídeos no le gusta. Y nos vemos en próximos vídeos titanes, hasta otra, ¡adiós!